Hola, soy Loli Sánchez de la Casa de Lolita y os voy a enseñar el invernadero que tengo en la Casa del Campo para meter los cítricos y las plantas más delicadas. Esto es por fuera y ahora os voy a enseñar el interior del invernadero. Lleva una manta térmica para que no se hielen las cosas que hay dentro, claro. Mirad, lo tengo lleno, lleno, lleno de flores. Todo lo que tenía en el jardín, los cítricos, las manos de Buda, las tengo aquí metidas. Tengo también una pitaya que el año pasado no la metí y se lo entera. Tengo las estapelías gigantes que me están echando flores, también las tengo aquí dentro. Las plantas corgantes. Tengo la planta del lotus para que no me se hiele. Algunos de los cactus, el cítrico de caviar y la flor del paraíso o flores que tengo varias macetas. Tengo esta... Tengo esta... Tengo la planta deligerio. Tengo la planta del tree. Pero tiene otro nombre que ahora mismo no me acuerdo, que está, está ya poniéndose madura. Más pitaya. Aquí tengo otro cactus colgante para que no me selle este año y este es mi invernadero. Hasta ahora la había dejado la semana la puerta abierta y a partir de ahora la voy a cerrar porque ya empieza a hacer frío aquí en el campo. Este es el árbol de baobá que también lo he metido aquí porque creo que son bastante delicados para el frío. Bueno amigos, esto es todo. Ya os iré contando poco a poco cómo va el invernadero y los frutos de los cítricos.